seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca qué pasa gente aquí seguimos ella estamos terminando ya por las reacciones vamos con otro pedido entonces de un mecenas de un patreon la gran dice que está siempre ahí presente así que muchas gracias por estar ahí siempre a la mañana vine a saludar la tarde se pasa siempre en las charlas por disco así que quiero agradecer que esté ahí siempre pendiente las reuniones aporta mucho también está en todos los directos una crack una crack y dice entonces a ver qué pidió cigar box man fit álvaro lópez el tema mal menor a ver qué es esto vamos a escuchar el veredicto diría que hicieron los muchachos nunca escuché cigarro box o me parece que en algún directo vas a estallar si sigues en el juego bueno aquí estamos hasta el hermano de álvaro y con el bajo también lo tenía que haber nombrado con aparte de álvaro lópez el hermano que es tremendo bajista escuchen digamos lo que es por qué pido los audífonos para estos temas estos temas son fundamentales tener audífonos que pueda separar porque tenés el bajo y la batería bien el centro y una guitarrita totalmente tirada a la derecha izquierda algo va a entrar entonces para esto estamos ahí y esto lo que tenemos que ir a ya hay mucha gente que está ahí me dice loco fíjate que está ahí separa y ya me está diciendo las mismas cosas que yo al principio iba repitiendo y claro me estamos aprendiendo a escuchar música entre todos ustedes me dan detalles de la banda yo le doy detalles de la producción y es hermoso esta sinergia escuchen cascos más o menos no pido que sean cascos caros yo le he dado unos que salen digamos no tan caros hay de todos los precios que se escucha más o menos que puedan separar los sonidos no busquemos tampoco gastar dinero que no estamos en época pero lo que digo aunque sea lo que te inviertes en tres cervezas un audífono decente escuchen el sonido porque la guitarrita está súper limpia a la derecha te va a quemar tu fuego arderá una hora más muy buena la grabación esta la batería como sueño y este bajista estoy enamorado tu reloj tiene dueño como el mar la guitarra es una shower suena y y a los libres el vidrio en la vitrina rompe el contrato y gira escuchen el efecto que le metió al bajo que bien que suena con los dedos de este flaco tiene una forma de tocar tiene una clase este tipo es un bajista de primer nivel se escucha en cualquier banda que toque en los bunkers donde esté se destaca este flaco es buenísimo y el hermano tiene un rock and roll en la voz es impresionante el timbre que tiene es eso ahora está haciendo una sal la voz tiene muchísimo recorso que buen gusto es una guitarrita en la derecha super funky la que te entra de izquierda esta producción está bonita es una convención de guitarras dos a los costados tecladito y un al centro pintando y batería a tones que bueno está el vidrio que buena animación que hicieron muchachos como le da armonización a este tipo con la voz porque las guitarras son tremendamente está re bien grabado y es un concepto musical antiguo no es nada moderno en lo que es la sonoridad y todo pero está tan bien hecho antiguo entre comillas a mi me encanta lo antiguo es una cosa buscada una sonoridad tremenda con esa guitarra una analogía tremenda en este disco pero mezclada con ese efecto en el bajo o sea que es una mezcla de lo antiguo y lo nuevo espectacular con dos cantantes buenísimos una composición hermosa es un pedazo pedazo de grabación la grabación está exquisita la mezcla y la masterización es increíble y bueno y Álvaro le da ese toque porque tiene melodía y rock al mismo tiempo te hace unas canciones súper ahí en el medio como digo acá se sigue en todo que análogo todo como suena como suenas allá guarlón tengo los audífonos que no dan más sonoridad por todos lados buenísimo que bueno que bueno que está ahí que la bandera hermoso hermoso que buen video que bien hecho con After Effects creo que lo hicieron está buenísimo con unas imágenes así como muy como si sería celuloide espectacular el tratamiento que le dieron y que tremazo hermoso la verdad que tenés un buen gusto impresionante esto es especial para estrenar cascos o audífonos como le dicen o auriculares como le digan en cada país espectacular el sonido las guitarras súper limpias el bajo algunas veces con efecto a veces no el bajista armonizando todo el tiempo ese bajista es increíble y como toca el sonido que le da con los dedos a veces toca con muñeta es un tipo que es increíble creo que llegar Boxman creo que es donde toca el hermano de Álvaro ¿no? el bajista increíble increíble y la voz de Álvaro es una cosa con lo que digo está en el medio ahí del rock y de la armonía es una locura las canciones que hace y bueno y aquí no fue menos gracias gente muy buen pedido y bueno nos vemos mañana en el directo con la voz de los 80 en Instagram arriba del chi